Estas son las imágenes desde el dron de protección civil que ponen en evidencia el peligro que representa para 400 familias el deslizamiento de tierra en la cárcava registrada en la residencial Santa Lucía de Ilopango. Pues fíjese que desde el día de ayer ya como a eso de las 10 de la noche empezó a escucharse que empezaba a tirar tierra pero era leve. Luego después como tipo 1 de la mañana tiró todo el bloque. Entonces ha minado todo lo que ustedes han visto, lo que está ahí y pues lamentando ahí. ¿Qué les han dicho las autoridades hasta estas horas de la mañana? La mañana están gestionando todavía lo de que el ministro de Obras Públicas firme, firme el contrato con la empresa. Pero aún así el ministro ha mandado gente para que nos ayude y nos evacúe y nos están dando transporte. El director del Sistema Nacional de Protección Civil, Orlando Tejada, dijo en la mañana de este lunes 14 de octubre que al menos 64 familias estaban siendo evacuadas a diferentes puntos y albergues que se habían habilitado. Bueno, ya la Comisión Municipal de Protección Civil ha habilitado un albergue en la Escuela Kennedy y hay una instalación del INJUVE también disponible para eso. Los bienes se están almacenando en una bodega municipal bajo inventario, ¿verdad? Para que la gente no tenga preocupación de que se le va a perder algo. Y pues ya a partir de hoy la gente que se evacuó de aquí va a estar en esos dos sitios que antes mencioné. Se va a hacer en este momento una inspección del Ministerio de Salud para asegurarse que el albergue tenga las condiciones necesarias. Nosotros vamos a proveer la logística necesaria para que la gente, pues obviamente no va a estar como en su casa, pero va a estar resguardada y protegida ante una eventualidad como esta. Diferentes instituciones se unieron para apoyar en la evacuación de las familias afectadas. Pues al momento estábamos esperando lo que era la evacuación de las personas. Nosotros nos hemos unido a las auto evacuaciones que se han realizado en lo que es alrededor de los 100 metros de la cárca. Hemos atendido alrededor de 10 personas, entre ellos chocos nerviosos, hipertensivos, cefaleas, ¿verdad? Ya que las personas al ver el desprendimiento de tierra se han, como te digo, se han sentido bastante mal. Entonces nosotros hemos estado aprestos, ¿verdad? Ante cualquier situación que se ha dado acá en la comunidad. El ministro de Gobernación, Mario Durán, dijo en conferencia de prensa que se activaba la alerta María por las constantes lluvias en todo el territorio salvadoreño y alerta roja en el sector de la residencial Santa Lucía. Declara alerta a María a nivel nacional por el tema de las lluvias. Se va a declarar también alerta naranja en el Bajo Lempa. También vamos a declarar una alerta roja en la zona de la Santa Lucía por la cárca que ustedes han podido observar en esta mañana, pues que lamentablemente ha avanzado. Las autoridades aseguraron que desde el pasado 25 de julio, tras una reunión sostenida por la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación, ya tienen designado 3.2 millones de dólares para los trabajos que se realizarán en la zona afectada. Y según manifestaron, estos se pondrán en marcha al terminar la estación de invierno. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.